Oiga familia, pues llegó el momento de decirle a usted la receta de la abuela que nos va a preparar justo un remedio para los talones agrietados, para que se mantengan hidratados, se vea la piel terza y lógicamente poder lucir el calzado como a todas las damitas le gustaría lucirlo. Pero antes familia, pues déjeme decirle que mi recetario sigue a la venta, en este recetario pues hay 311 recetas, pero también hay muchos remedios de la abuela en la parte de atrás que usted quiere tener para cómo quitar la diarrea, cómo quitar la gastritis, todo lo que usted quiere, remedios de la abuela, la sección de los licuados, desayunos, comidas, cenas, pasteles, postres, todo lo que quiere saber acerca de la nutrición va a encontrarlo en este recetario, únicamente 390 pesos más 80 pesos de envío. Lo mandamos a todo el mundo entero familia, para que usted lo pida en www.lacasadejeronimo.com, anótelo www.lacasadejeronimo.com, ahí lo pide y se lo mandamos. Si no quiere pagar el envío, pues está a la venta en librería en la ventana y en fotofolio, para que vaya, lo adquiera y lo disfrute, porque es un manual para cocinar y preparar la salud en casa. Bueno, pues será un placer y un gusto que usted lo tenga en casa. Y para hacer este remedio es bien sencillo, voy a poner una rama de aloe vera donde estoy poniendo el cristal, aquí donde está ya el cristal de la sabi, la familia, le voy a vaciar más o menos un cuartito de aceite de coco. Y luego los trozos de jengibre, que ya le quitamos la cascarita con la cuchara, lo único que voy a hacer es rayar el jengibre y el juguito, la pulpa, lo que va a hacer es agregarlo ahí. Va a darle vueltas, va a dejar que se oxide todo y luego lo va a untar como una cremita en sus talones, familia, y en la noche. Se va a poner una calceta, se acuesta a dormir y lo va a hacer cuantas noches usted desee y quiera, para que lo agrietado de los talones desaparezca y la piel se vea maravillosa. Es todo lo que vamos a hacer, aparte de que huele riquísimo, pues es reparador y le vamos a decir al talón de polvorón, adiós. ¡Eso me lo voy a llevar yo a ver! Chete, qué gusto saludarte, Rafael, un placer como siempre de recibir con ustedes. Igualmente para ustedes, familia, siempre es un gusto y un placer el poderle servir. Le recuerdo nuestro Facebook oficial que es en La Cocina con Jerónimo, le pone like, le pone compartir con todos sus contactos y nos escribe lo que quiere que cocinemos en esta su casa que es La Cocina con Jerónimo. Bendiciones familia, le amo, hasta la próxima.